¡Buenos días! ¡Buenos días! Eh, ¿esta qué clase es? Somos los alumnos del cuarto A del Colegio San Hermenegindo. Este colegio está en nuestras hermanas y es grandísimo. Y vamos a hacer un proyecto genial. ¿Nos queréis conocer? ¿Os acordáis del proyecto de la Jote Azul? Nuestro colegio hizo una gran aportación para ayudar a construirla. Siempre estamos dispuestos a ayudar. Pues vamos a seguir ayudando al Hospital de Virgen del Rocío. Lo haremos consiguiendo una gran pantalla interactiva. Este proyecto se llamará Pantalla Azul. Será para la escuela del Hospital Infantil Virgen del Rocío. Porque los niños del hospital también tienen que dar sus clases. Y por eso conseguiremos una pantalla azul con la H del hospital. Sí, porque azul se escribe sin H. Pero es azul porque la escuela estará al lado de la Jote Azul. Ayudaremos a un montón de niños del hospital. ¿Y qué podrán hacer con esa pantalla? ¿Userán la tecnología para aprender? ¿Pero cómo vamos a conseguir ese dinero? Hemos diseñado unas chapas muy bonitas. Pero solo costarán dos euros. Necesitamos toda vuestra ayuda. ¡Y lo tenemos que hacer en un mes! ¡Muchas gracias a los niños! ¡Y mi bello! ¡Y mi bello!